No sé cuántos son los diputados, porque yo veo esto de muchos que están a favor, también se ha utilizado a aportar una ley, y vamos a ver cómo se encuentra. Este evento hay un descontento social por el toma de los homicidios y vamos a trabajar fuertemente para dar resultados. Aquí no hay curva de aprendizaje, tiene que haber resultados de manera inmediata. Diego, si no, mete las manos al fuego por Carlos Amadega. No solo su servidor, también lo hacen las autoridades norteamericanas, ya que ellos hacen pruebas de portón de confianza cada año a Carlos Amadega. ¿Tanto concretamente al gobernador de Guanaparte? No solo Diego, sino también las autoridades norteamericanas meten las manos al fuego por ellos, me lo han expresado así la gente del Plan Medio del ILN, de que están conscientes del trabajo del rato que hay, pero también recomiendan, como el modelo a seguir de investigación criminal, el que ha hecho Carlos Amarita. Entonces, no solo el gobernador, también organismos internacionales lo han hecho. Es automático. Yo lo que les puedo decir es que tenemos uno de los mejores, si no es que el mejor proporcional de la república, y lo digo, no lo digo yo, lo dicen los organizadores como México-Valúa, CIDAC, organizadores internacionales como MacArthur, que es inglés, algunas de Estados Unidos y otras de Alemania, han evaluado a través de una publicación que se llama Hallazgos. Tres años consecutivos le han dado el primer lugar a la propiedad de Guanajuato como una de las mejores de México. Señor, ¿qué tan valiente? Me va a terminar la respuesta. Otros temas importantes es la cantidad de asuntos que se han resuelto. Tiene el récord, en este caso el procurador Carlos Amarita en materia de homicidios, de todos los asuntos que presentan del Poder Judicial, el 95.8% son sentencias condenatorias. El promedio nacional es del 45%. Aquí el 95.8% son sentencias condenatorias, que es otro número que lo avala. Permiten manifestar, se ha estado haciendo un gran trabajo en el sistema de investigación. Este sistema que ha implementado el procurador en 26 años que lleva trabajando en la Procuraduría, porque fue a nivel 1, ha ido subiendo en el escalafón, lleva 8 años de procurador, creemos que tenemos una gran experiencia y que no podemos desperdiciar. Evidentemente el delito que se nos ha desbordado es el domicidio de Olosos, con una cifra impresionante, 3.000 domicidios el año pasado prácticamente, en el cual estamos concentrados en abatir. Importante para nosotros, y aquí me sumo nuevamente a la lucha contra el robo de combustible que ha emprendido el Presidente de la República, creemos que es importante combatir este delito, que es el que financiaba estos grupos criminales en esta guerra, que nos tiene en esos lugares, en el sexto lugar a nivel nacional en homicidios Olosos. Así cerró la cifra el año pasado, en el sexto lugar Guanajuato, un lugar que por supuesto no estamos ni conformes y queremos trabajar fuertemente para salir a esos lugares. ¿Cuál es el mensaje? Deja más, que pronto vamos a empezar a ver los resultados. No tiene que haber retexto ni curva de aprendizaje. Día a día tienen que ir disminuyendo estos... ¿No hay mejor perfil que el de Carlos Zamate? Lo hemos evaluado, lo hemos visto y lo vuelvo a repetir. Tiene las mejores calificaciones, tiene los mejores números. Este no solo es abogado, regresado aquí a la Universidad de Guanajuato, además tiene la carrera en el FBI en Cuántico. Es un hombre que tiene todas las tablas, que tiene los números que lo avalan. Ayer estuvo aquí el ex procurador, General de la República, Sergio Ruiz, que fue a parte del presidente de la Corte Interamericana, y señalaba, hay un video que está circulando ahorita una entrevista, señalaba como un ejemplo a seguir lo que se está haciendo Guanajuato y la Fiscalía. Yo creo que es el mejor perfil y no podemos darnos el lujo y desaprochar buenos elementos como de Carlos Zamate.